Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. Hoy vamos a jugar a Rugby. Todavía no he probado este deporte en Tokio 2020, en Río 2016 me encantó, así que vamos a ver qué tal está en este juego. Le damos Individual, Rugby a 7. Vamos a ver un poquito las opciones, tenemos Normal, Difícil y Muy Difícil. Jugaremos en las 3 dificultades. El primer partido va a ser Normal, para ver un poquito los controles y demás. Lo pondremos a 4 minutos y haremos pues 3 partidos. Así que venga, vamos a darle. Solo botones. De acuerdo, y el equipo va a ser aleatorio, lo que nos toque. Mario, perfecto. ¿Qué más se viene al equipo? Daisy. Qué equipazo, ¿no? Blaze. Y Tails. Vale, podemos cambiar estos personajes por el robocito. Bueno, lo vamos a dejar así. De acuerdo. Y nos enfrentamos a Wario, Waluigi, Knuckles y Amy. Vamos a darle a cómo jugar. Bueno, más bien a controles. Cómo jugar. Aquí nos lo explican. Pulsa X para comenzar el partido. Elige la dirección del lanzamiento con el joystick. De acuerdo. Pulsa A para pasar la pelota. Elige la dirección del pase con el joystick. Solo podrás pasar la pelota hacia un lado o hacia atrás. Nada de pasarlo hacia adelante. Llega hasta la zona de gol y pulsa A para poner la pelota en el suelo. Y hacer un ensayo con el que conseguirás 5 puntos. Obtendrás otros 2 puntos si consigues transformar este ensayo. Pulsa R cuando la barra especial esté llena para dar un super acelerón. Si estás atacando o hacer un super placaje si estás defendiendo. Oh, Dios. El placaje mola muchísimo para recuperar el balón. Y si lo uso cuando lo tenga, pues corro mucho. Bastante guay. Vamos a ver qué tal. Y ahora, pues... Siguiente. A ver qué tal el primer partido. Primera vez que jugamos a rugby en este juego. Así que tendré que aprender. Pero venga. Toma ya. Qué buena entrada. Ojo. Vamos, pillad la pelota, equipo. Es mía, es mía. Empujar. Buenísima, la tengo. Wow, aquí salto. Buena. Toma ya. Ensayo. 5 puntitos para mí. Cómo he corrido, eh. Me encanta. Y ahora tengo que transformar el ensayo. Va perfecta. Otros 2 puntitos. Ey, no está tan mal, eh. 7-0 que vamos. Queda mucho partido todavía. Tengo ganas de probar el super especial. A ver, a ver, a ver. Paral de los pies. Toma, placaje. La que te has llevado, Wario. Buena, Mario. Me voy, me voy, me voy. A ver, cuidadito. Dios, qué rápido. Oh. Le he enganchado de los pies. En serio. Bestial. Vamos, Daisy. Tengo el especial casi cargado. A ver. Especial. Y no me pillan. Madre mía. Bestial. Como mola la animación con el especial, tío. Perfecto, Daisy. Y ahora tengo que chutar de nuevo. Boom. Con potencia. Como tiene que ser. Vale. Muy bien. Dios, estamos jugando de lujo. Aprovechad este momento, chicos, para dejar un like al vídeo. Y que todo el mundo que no esté suscrito al canal se suscriba si queréis más contenido de Mario y Sonic. Que la verdad que es un juegazo. Ojo. Mario tiene el especial, eh. A ver si se la puedo pasar a Mario. Bueno, igual puedo meter. Igual puedo meter el valor. Oh. Ensayo. Sí. Sí, señor. Qué buena. Han estado a punto, pero no han podido pararnos. Y ahora tengo otro lanzamiento. Este es más complicado. ¡Uf! La meto. Dios mío, Chequio. Qué partidazo. 21-0. Vamos. Quiero pasársela a Mario, que tiene el especial. ¿Qué tiene Mario? Ojo, ¿qué es esto? Me lee. Empuja. Vamos. La pilla Mario. No. Vale. He tenido que usar el especial para recuperar el balón con el super empujón. Y ahora me voy. Buenísima, Tails. Es tuya, compañero. Vamos. Con potencia. Ahí tenemos. Buenísima. Les estamos dando una paliza. A ver si cuando subamos el nivel de la máquina... Seguimos igual de fuertes. Pero por ahora bastante bien, ¿eh? Me gusta, tío. Me gusta mucho el rugby. Y ahora tengo que transformar el ensayo. Muy bien. No fallamos. No fallamos. Más puntitos. 28-0. Quedan 10 segundos. Venga, Mario, que tienes el especial. No me va a dar tiempo a mucho más. O sí, ¿eh? Lo paso. Hay descuento. Vamos, Mario. Ojo. Buenísima. Uy, se venía otro ensayo, ¿eh? Se venía otro ensayo, pero bueno. No está mal. 28-0. El primer partido que jugamos en Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Así que empezamos bastante bien. Vamos a la segunda parte, que esto no ha terminado. 28-0, que está bastante bien. Y toma especial de Mario. Madre mía, ¿cómo corre? Vale, pasamos el balón. No, tenía especial. Rápido, rápido, rápido. Le enganchamos los piececitos. Y me voy. A ver si puedo aprovechar los dos especiales que tengo. Vale, Mario. Súper acelerón. Oh, me han detenido muy bien. Vamos, como corro. Dios mío. Estoy cansado. Estoy cansado. Buenísimo, Mario. Bien, bien, bien. 33 puntitos. Y a ver si no fallamos. Ahora el tiro. No fallo ni un tiro. No fallo ni un tiro. Perfecto. Lanzamos lo más lejos posible. Súper acelerón. Oh, madre mía. Y puntito. Sí, señor. Cómo me tiro en plancha. 40 puntos para nosotros. Y venga, otro lanzamiento. A ver a cuántos puntos llegamos. Muy bien, Mario. Todavía queda un minuto de partido. Tengo algún especial con algún personaje todavía mío. Así que puedo transformarlo en puntitos. Uy. Vamos. Ahí lo tenemos. ¡Oh, qué buena defensa! No la dejéis pasar. La tengo. Me voy, me voy, me voy. Y esto es un ensayo. 47-0. Desde aquí creo que va a ser bastante complicado meter el balón. Ahora veremos. Uf, es difícil, ¿eh? Pero no fallamos. Es difícil, pero no fallamos. 49-0. Para ser la primera vez que estamos jugando, no está nada mal, ¿eh? Buen especial. Recuperamos el balón con Tails. Y nos vamos, nos vamos. Especial. No me pilla. ¡Vamos! ¡Boom! Sí, señor. Ha estado cerca de engancharme el piececito. Pero no ha podido. Bonificación especial. Me han subido bastante el especial de Daisy. Y ahora el lanzamiento. No fallo, tío. 56 puntos. Vamos. ¡Uf! Ha usado el especial para robarme el balón. Vamos. Súper acelerón. Me han defendido bien. Ahí lo tenemos. Bueno, 56-0. No está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Ya hemos visto un poquito cómo jugar. Y ahora vamos a aumentar el nivel de la máquina. Nos llevamos el oro en el primer partido. Pero hay que irse de este vídeo con tres medallas de oro. Vamos al segundo partido. Dificultad difícil. Cuatro minutos. Y allá vamos. De nuevo, voy a elegir personajes al azar, pero personajes que no hayamos jugado. Mira, por ejemplo, Bousy. Me gusta. Donkey Kong, pura potencia. Luigi. Fantástico. Y Wario. Vamos a poner al robocito. Y allá vamos. Nos enfrentamos a un temible equipo también, ¿eh? Mucho cuidado. Y a dar el 100%. Venga, Bousy. Ya sabemos jugar, así que todo bastante bien. Pero la máquina ahora va a ser difícil. Y eso seguramente se note bastante. Así que a luchar, al 100%. Pasamos el balón. Buen esquive, Donkey Kong. A ver, a ver, a ver. Dios mío. Se nota, ¿eh? Que ha aumentado la dificultad. No le dejéis. Recuperamos el balón. Vamos, Bousy. Es tuya, Luigi. Corre, corre, corre. Al centro. Y ensayo. 5-0. A ver si transformamos el tiro. Que por ahora no hemos fallado ninguno. Estaría bien no fallarlo tampoco. Y así sería un 7-0 muy rico. Ahí lo tenemos. Buena, Luigi, compañero. Eres una máquina, tío. Eres una máquina. Seguimos. Tengo especial con Wario. ¿Puedo hacer un superplacaje? O un acelerón. Según yo lo vea conveniente. No. Fuera, fuera, fuera. Esta es mía. Y me voy con Donkey. Me voy, me voy por la banda. Vámonos, vámonos. Pasamos el balón. Super acelerón. Qué buena, Wario. Uy, por poco llego. Llego con el robocito, ¿no? Eso es juego en equipo. Qué bonito. Qué bonito, Wario. Di que sí. Toma, volteerita. Vamos. Tenemos tiro. Y no fallamos. No fallamos. Buena, Chequio. 14-0. A ver, Gousy. Tengo especial. Lo pasamos. Dios mío. Vaya caos. Toma el superplacaje de Donkey Kong. Y el balón es mío, colega. Buen esquive. Me voy. Vamos, Luigi, corre. Esquiva. Y ensaya. Dios. Qué jugadón. Qué jugadón. Esto se merece un grandísimo like. Y que todo el mundo que no está suscrito, se suscriba en este momento. Porque esta jugada ha sido preciosa. La verdad es que sí, ¿eh? La verdad es que ha sido preciosa. Ahí está. Vamos. 21-0. Muy buena. Quedan 20 segundos de la primera parte. Un poquito más. Vamos. Se la tengo que intentar pasar a Wario. Ojo fuera. Vale, saque de banda. Tengo que saltar. Mira. Oh, no. La ha cogido Bowser. Qué buena. Vamos, vamos, vamos. Venga, Luigi. La tengo, la tengo, la tengo. Vamos ya. 26-0. Toma. Cómo baila el robocito. Hay que transformar esto en 28-0, ¿eh? Muy bien. 28-0. Ya estamos en tiempo de descuento. Tengo muchos especiales. A ver, superplacaje. Ahí se viene. A ver si me da tiempo. Defienden bien la portería. En la recta final del partido. Vamos. Me voy. No, ya iba a marcar, ¿eh? Ya iba a marcar. Bueno, 28-0 primera parte. Vamos a la segunda parte. Y venga, esto empieza. Sacan ellos. Buena, Wario. Super acelerón. Vamos con todo. Me voy. Me voy de viaje. Oh, me canso. Me canso un poquito. Es que vaya carrera. Oh. Dios. Lo que había hecho ahí. Qué buena. Sí, señor. 33-0. Madre mía. Me ha encantado esta jugada, ¿eh? Ahí está. Muy bien, muy bien. ¿Conseguiremos mantener la portería a cero? Estaría brutal, ¿no? Pero bueno, no hablemos antes de tiempo. Sigamos concentrados. Ahí tienes mi super placaje. Oh, super placaje enemigo. Vamos, Donkey. Buena, Wario. Ahí está. Bien, 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 bien. Otro tirito. Dentro. No hemos fallado ni una todavía. Ojo con Bousy. Super placaje. Y ahora esquivamos. Esquivo. ¡Dios! Madre de Dios lo que acabamos de hacer. Madre de Dios lo que acabamos de hacer. Precioso, tío. Qué bonita jugada. Falta rematarla. Ahí la tenemos. Ahí lo tenemos. Estamos jugando de lujo. Cómo mola este deporte en este juego, ¿eh? Me encanta. Ya me gustaba en Río 2016 y es que aquí está muy guay. Vamos. Superacelerón. Compotencia. ¡Oh, vaya! Parece que me he tirado al suelo dejando el balón. Tranquilamente, fíjate. Lo dejo por aquí. Muy buena, Wario. Y estamos muy cerca de los 60 puntos. Contra la máquina en difícil. Vamos. Super placaje. Ah, no tengo el especial. Igualmente cojo el balón. Acelerón. ¡Oh, qué bien me ha cogido! Vamos. Y aquí la marco. Buena, Wario. 63-0. ¿Cuánto queda el partido? 27 segundos. Tengo dos especiales. Super placaje. Ahí gastamos el primero. Y tengo al Luigi. Con el especial prácticamente cargado. Le queda un poquito. Ahí lo tenemos. Vamos al centro. ¡Oh! Me han bloqueado muy bien. Vamos, Luigi. No le dejes avanzar. Allá va Donkey. Y aquí la marco. ¡Vamos! A por los 70 puntos que vamos. Si no fallo, los tenemos. Los tenemos. Sí, señor. 70-0. Vale, tengo un robocito todavía con especial. Bueno. Vámonos, vámonos, vámonos. Ahí está. Dios mío, 75-0. Esto no para, ¿eh? Vaya fiesta. Vaya fiesta. A ver qué tal este tiro. Sin fallar. Como tiene que ser. 77-0. Yo creo que esto no va a dar para más, ¿eh? Ya estábamos en tiempo de descuento. Yo creo que se acabó. Ahí lo tenemos. 77-0. En el segundo partido. Contra la máquina en difícil. Vamos a por nuestro oro. Hemos desbloqueado el logro. De hecho. Y aquí está. Muy buena, chicos. Medalla de oro para nosotros. Dificultad difícil. Pero nos queda la realmente complicada. Por ahora no nos han metido ni un solo punto. Cambiará la cosa contra la máquina en su máxima dificultad. Lo veremos ahora mismo. Opciones. Muy difícil. Para el último partido voy a escoger personajes que yo quiera jugar y que no haya tenido en mi equipo. Por ejemplo, vamos a jugar con Bowser. Perfecto. Vamos a pillar al Dr. Eggman. A Yoshi. Y por último... A Shadow. Esto es asunto mío. Sí, me gusta este equipo. Y vamos a poner... Sí, lo dejamos así. Versátil. Muy bien. Y a ver a quién nos enfrentamos. Bueno. Wario, Vector, Amy y Blaze. Dificultad muy difícil. Por ahora, portería a cero. Veremos a ver si cambia la cosa. Vamos, Bowser. Bowser tiene que ser muy fuerte, ¿eh? Sí, sí. Vamos. Destuido. Ojo, se defienden bien, ¿eh? Van juntos. Suelta el baloncito. Hay que coger ese balón ya. Hacen esquives, hacen de todo, ¿eh? Juegan muy bien. Míralo que bien juegan. Vamos. Esta es mía. Me toca a mí jugar. Vamos, Eggman. Corre, corre, corre. Buen esquive. Y me voy. Vamos, la tengo. ¡Wow! Dios. Shadow. ¡Vamos! El primero de Shadow. ¡Qué partidazo! Esto está súper igualado, ¿eh? Ha costado bastante llegar. Y ahora hay que transformarlo. Gol. Bien, 7-0. Aquí sí que no tenemos que fallar. Que todos los puntos que hagamos nos vienen muy bien. Vamos, ¿eh? Seguimos. Buen robo. Ha usado el especial, ¿verdad? Le engancho. ¡Vamos! Están gastando los especiales. Así que muy bien. Venga, venga, venga. Que no pasen. Pilladla. No. Por poquito. Esa es mía. Vamos. ¡Oh! ¡Qué buena, Wario! Son muy buenos, ¿eh? Son muy buenos. Al final, ya en modo difícil, tenían que marcarnos algún puntito, obviamente. Y puede empatarnos. La meterá. La mete. Además, muy bien. 7-7. Hay partido, chicos. Hay partidito. Me encanta, tío. Vamos. Yo prefiero que sea difícil, sinceramente. Y esto va a estar muy guay. ¡Vámonos! Ahora me toca a mí usar las especiales, que han gastado todos los suyos. Vale. Le esquivo. Y paso el balón. Me voy. Y ensayo. ¡Vamos ya! ¿Qué te piensas? ¿Que te lo voy a poner fácil? Ni de coña. A ver si ponemos el 14-7. Ahí va. Perfecto. Venga. Super placaje. Buen asado. Y Pouser. Remata esto, compañero. ¡Toma ya! Eso sí que es potencia, amigo mío. Por poco rompemos el balón, ¿eh? Fija. ¡Toma ya! Esto se queda aquí. Buena transformación. Y a seguir. A ver, tengo algún especial. Seguro que tengo algún especial todavía de algún robocito. Doctor Eggman casi lo tiene. De hecho, ya lo tiene. Se acabó el tiempo de la primera parte. Vale, bien. 21-7. Seguimos por encima, así que no está mal. Vamos a la segunda parte. Sacan ellos. Vale, buena. Vámonos, Yoshi. Buenísima. Voy a aguantar un poquito. Hago el especial. ¡No me pillas! Y marcamos. Bien, Yoshi, bien. Ahí lo he hecho perfecto, esperándome a que se tire. Para que no me pueda alcanzar. Y Yoshi se ha marcado un jugadón. Seguimos sin fallar la transformación. Esto, quieras que no, nos da muchos puntos, ¿eh? Vamos. Bien. Que no pase, que no pase, equipo. Venga, Yoshi. Súper placaje. ¡Uy, la me la ha esquivado! Bueno, bueno, Vector. Por aquí no pasas, compañero. Y me voy. ¡Dios mío! Ha contrarrestado mi especial con su especial. Tengo especial... Esta es suya. Vamos. ¡Qué buena! Lo ha hecho muy bien, ¿eh? Muy bien, Vector. 28-12. Y pueden recortarnos un poquito. Aquí hay que luchar hasta el final, ¿eh? Hay que dar el 100%. A ver, ¿la fallará? ¿No la fallará? No, no la falla. También se le da bien. Queda un minuto de partido todavía. Tengo especial, ¿eh? Tengo que usar mis especiales ya. Venía con el super placaje, pero no me la ha podido robar. Vale, vale, vale. Me estoy cansando. Buen esquive. Ah, casi llego. Pero marco igual. Buenísima. Bien, Shadow. Vamos a sumar dos puntos. Venga, chequio. No falles. Ahí está. Bien. El 35-14. A ver, a ver, a ver. Buen especial para romper el balón. ¿Llegamos? No llegamos. ¡Vamos! Así se juega. A ver, este tiro es un poquito difícil. No fallamos. Bien, bien, bien. 42-14. Y nos quedan 12 segundos de partido. Venga, Yoshi. Parale los pies. Un super placaje. No tengo que... Vale, tiempo de descuento. Me voy. Venga, Shadow. Remata el partido, amigo mío. Ahí está. Esto está acabado. A poner los 49 puntos. Último tiro. Vamos. 49-14. Y yo creo que esto no da tiempo a más. Venga, venga, venga. Vamos. Y con esto conseguimos la tercera victoria. Hemos vencido a la máquina en todas sus dificultades. Ha sido un buen partido. La verdad es que me lo he pasado muy bien. Sobre todo en este último porque ha estado bastante mejor. Ya que la máquina realmente ha mejorado, ¿eh? Ha estado guay. No hemos fallado ni un solo tiro de transformación. Que no está nada mal para haber sido los tres primeros partidos en este deporte en Tokio 2020. Así que nada, chicos. Yo creo que eso se merece un grandísimo like. Que todo el mundo que no esté suscrito al canal se suscriba. Y si queréis más partiditos como este, en dificultad muy difícil, simplemente ponedlo en los comentarios. Y más adelante seguramente pues os traiga más vídeos para que sigáis disfrutando de este gran juego. Subiré el resto de deportes, así que no os lo podéis perder. Ya sabéis, cuento con vosotros. Y ahora sí, yo como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo. Chau.